Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que esté bien, bien, ok, voy a probar cómo puedo grabar de esta forma, bien, estoy grabando, utilizando la cámara webcam para grabar, pero bueno, al no tener selección gráfica va a ser un poco complicado, que seguramente va a haber un pequeño esfasaje en el audio con respecto al vídeo, pero bueno, es una prueba, bien, en este vídeo particularmente quería comentarles es acerca de algo que estoy viendo en estos días, que o sea, particularmente yo me enteré en estos días, pero que es algo que viene más o menos desde el principio de finales 2019, ahora a comienzos 2020, que es acerca de una precision 2 portátil, bien, entonces yo quiero comentarles básicamente cómo conocí yo la precision 2 portátil y de lo que está hablando ahora, bien, allá por el año 2016, finales de 2016, principios de 2017, yo andaba mucho, yo soy una persona que me gusta vender mucho foros de electrónica, de computaciones, ese tipo de cosas, y hacía ese año más o menos, ya empecé a encontrarme con algunas personas que estaban haciendo modificaciones, en este caso a playstation 2, para hacer una versión en tamaño reducida, en este caso, en conversaciones portátiles, básicamente, porque más o menos en aquella época es cuando empezó a más o menos hacerse conocido, o que más o menos empezó a surgir una modificación que se llama FLIM Macbook, FLIM MC Boot, básicamente, que es una modificación que te permite correr a través del USB, bien, te permite cargar un sistema operativo, que en este caso se llama S, FLIM MC Boot, y te permite cargar ROMs a través de USB, básicamente, entonces, en aquel momento, ok, al estar esa modificación ya, convertirlo en la portátil no sería muy complicado realmente, convertir una consola real, una consola de sobremesa en la portátil no sería tan complicado porque, si fijamos, internamente esa consola, particularmente, trabaja con voltajes bajos, bien, trabaja con, con 9 volt, 12 volt, 15 volt, más o menos internamente, de hecho, el cargador que lleva son 8,9, bien, entonces, simplemente sería una cuestión de que en algún momento a alguien se le iba a ocurrir que si trabaja con 9 volt, hacer un sistema de baterías, que funcionan con 9 volt, básicamente, y hacer, cuando se pudiera hacer esta carga, en este caso, por USB, era cuestión de tiempo para que a alguien se le ocurriera hacer una versión, una versión portátil, básicamente, bien, yo le digo, esto yo recuerdo fue en el 2006, 2017, más o menos, después particularmente me encontré incluso con una persona en Perú, que había hecho, había hecho una carcasa, bien, había hecho una carcasa, con unas cajas, bien, unas cajas que se utilizan en electricidad, para hacer las derivadas, en todos los países tienen nombres diferentes, pero es una caja de plástico, bien, con muchas veces, que es una, es para derivación, básicamente, o sea, para cuando tú quieres hacer uniones en las esquinas, básicamente, bien, si usas esa caja derivadora, bien, que yo lo conozco como caja derivadora, el otro igual se puede poner de otra forma, y entonces, esta persona hacía eso, básicamente, o sea, esa caja derivadora, bien, y ponía todos los componentes dentro de esa caja, bien, y esta persona particularmente, lo que había hecho particularmente era eso, lo que había hecho era, es un, perdón, pero particularmente me sale natural, de forma natural, había hecho eso, había agarrado una lógica de una, de una PlayStation 2, había agarrado un, eh, mando de PlayStation 2 original, y lo había puesto dentro de una caja, y en este caso le había agregado una lógica de un, la lógica de una, de una, una pantalla, y le había puesto una pantalla, bien, y había hecho su versión modificada, básicamente, su versión de PlayStation 2 portátil, bien, con una batería de, de bastante potencia, que si no me acuerdo mal, que daba una vida, más o menos, unas dos horas de cuando, más o menos, bien, pero entonces yo lo estoy contando, es en el año 2018, más o menos, yo había visto en algún momento, bueno, en el momento eran, eran, eso, eran, eran personas que en su casa habían hecho modificaciones, bien, y así también, particularmente, si tú buscas en YouTube, vas a encontrar que hay mucha gente que hizo ese tipo de modificaciones, bien, y ya le digo, hace un par de años, de hecho, ya está ese tipo de contenido, ahora, lo que se pasó, lo que pasó que, a día de hoy, ya hay gente, hay empresas de deudosa procedencia, que en este caso, seguramente sean chinas, serían de origen china, pero, no importa, no, no importa el origen, el detalle es, que son empresas que se están aprovechando, básicamente, del trabajo de otras personas, bien, en este caso, estas modificaciones, que yo le digo, eran, hechas, por, eh, modders, en este caso, por fanáticos, para fanáticos, o sea, que particularmente, estas personas, lo que hacen, es que, lo suben a los foros de electrónica, o en este caso, a los foros de, de, de gaming, por ejemplo, de gaming en red, de cosas por el estilo, y, lo que hacen es, su, subir el resultado final, pero, además, también, les muestran, te muestran el paso a paso de cómo lo hicieron, así que, si una persona, que tuviera el suficiente conocimiento, como para, o el conocimiento, o las ganas, de hacerlo, podría hacerse su propia PlayStation 2, bien, su propia PlayStation 2 portátil, bien, porque, ya, ellos te dejaron todo el conocimiento, todo lo, lo básico, por lo menos, para poder hacerlo, bien, entonces, que ahora, particularmente, se está vendiendo, en, la están vendiendo por 500 dólares, una página, en varias, ya viste, en varios lugares, que, eh, empresas chinas, se están vendiendo, esas, esas PlayStation 2 portátiles, obviamente, la versión, hecha por ellos, ¿no?, con, una carcasa, pésima, con unos, con un control, con un control horrible, eh, o sea, con un control baratísimo, la están vendiendo por 500 dólares, bien, claro, detalles, vamos a hacer un cálculo, de cuánto, más o menos, puede salir, hacer una PlayStation 2 portátil, para que tengan una idea, bien, digamos, de esta forma, para hacer una PlayStation 2 portátil, lo único que necesitamos son las siguientes, un mando de PlayStation 2, un, una, una motherboard de una PlayStation 2, en este caso, una tarjeta, una tarjeta de, una tarjeta, como puede ser un, puede ser un pendrive, o una tarjeta de SD, y una tarjeta de memoria, bien, eh, bueno, después pensaríamos, la, la lógica, de una, de una pantalla, y una pantalla, de siete pulgadas, o algo por el estilo, bien, ¿cuánto nos puede llegar a salir eso, básicamente?, imagínense cuánto les puede llegar a salir a un chino eso, eh, en China, particularmente, seguramente, conseguir lógicas, de PlayStation 2, de segunda mano, sea muy económico, porque realmente, lo que tenés que hacer, es conseguir, lo, eh, eh, PlayStation 2, de segunda mano, y, recondicionarlas, básicamente, repararlas, bien, pero pongamos, por ejemplo, el ejemplo de que, ¿cuánto nos saldría aquí, en Uruguay?, ¿cuándo podrían salir aquí en Uruguay?, bien, yo particularmente estoy viendo, en Mercado Libre ahora, en Mercado Libre estoy viendo, cuánto sale un PlayStation 2, bien, eh, ya chipeado, ya con, eh, ya destrabado, bien, bien, y lo he visto por, gente vendiéndolo por 2.500 pesos, por 3.000 pesos, bien, y ahí realmente lo que debería hacer, particularmente, le importa el estado, en este caso, que tenga la lectura rota, o cosas por el estilo, porque realmente nosotros vamos a utilizar la lógica, en este caso vamos a utilizar, no únicamente, la motherboard, nosotros pensamos en la motherboard, nada más, y, y en este caso, si tenemos, si nos da la opción de tener un mando, por ejemplo, un mando original, por ejemplo, ahí estaríamos bien, pero después el resto, lo que es la lectora, nos da igual, patata, no importa, incluso ni siquiera vamos, si tiene una fuente interna, ni siquiera vamos a utilizar la fuente esa, porque vamos a ponerle una batería, bien, entonces, después nos faltaría la controladora lógica, en este caso para, nos faltaría lo que sería la pantalla, bien, las pantallas particularmente, quizás sea el componente más caro, bien, porque la pantalla tendríamos que traerla de China, básicamente, tenemos que traernos algunas pantallas muy pequeñas, de China, con una lógica, o sea, con la pantalla, y aparte la lógica, para que funcione, y quizás eso sería lo más costoso, que al fin y al cabo nos termina ya saliendo unos 80, 90 dólares, más o menos, pero siempre quedaría la opción de agarrar alguna, alguna portátil vieja, por ejemplo, sacarle la, sacarle la pantalla, a esa, a esa portátil vieja, por ejemplo, como podrían ser, y hacerlo incluso más grande, no sé, una pantalla de 8 o 10 pulgadas, por ejemplo, 15 pulgadas, también quedaría, en este caso lo único que precisaríamos sería la lógica, bien, la lógica de, de la controladora, o sea, la controladora de la pantalla, pero bueno, entonces ya, estamos hablando de que, si sacamos una portátil vieja, tendríamos que hablar de una, portátil de, ya no sería muy portátil, porque sería mínimo 10 pulgadas, lo cual sería muy grande, entonces, creo que, en este caso, lo de comprar, la portátil, es ininimitable, y eso es el componente más caro, básicamente, después, el resto de componentes, ya digo, el mando, particularmente, lo que nosotros usaríamos como mando, realmente, es el mando de Playstation 2, bien, lo que tendríamos que hacer, es desmontar la carcasa, y, y, hacerle un nuevo sistema de encastre, básicamente, dentro del goso, realmente, es una cuestión de, darse de maña, con un poquito de la electrónica, básicamente, desarmar, un mando de Playstation 2 original, y, con ese mismo mando, tendríamos, podemos tener, adaptarlo a un mando, en este caso, al mando de la consola, bien, y, en este caso, sería mejor todavía, que comprar una consola hecha, ya comprada, o sea, una consola de este tipo, de estas chinas, porque estarías utilizando un mando de Playstation 2 original, básicamente, estarías usando, estarías controlando, de que el mando que tú te compras, que tiene este particularmente, va a ser un mando de buena calidad, cuando, de otra forma, tú no sabes realmente, de qué fabricante es, de qué marca es, y qué tan bueno puede llegar a ser ese mando, y cualquiera que haya jugado de una Playstation 2, sabe que los mandos compatibles, o sea, que un mando original, de Playstation, puede pasar 10 años, y tú lo vas a ir usando, bien, incluso lo vas a reparar, se pueden reparar, y un mando barato, de estos compatibles, puede que te dure, seis meses, puede que te dure un año, incluso puede que te dure tres días, básicamente, bien, los mandos de Playstation originales, son bastante de buena calidad, bien, entonces, sería eso, realmente, el componente más caro sería la pantalla, y después, en este caso, tener, o una impresora láser, perdón, una impresora 3D, o, buscarte la forma de, agarrar, alguna carcasa, y adaptarla, bien, o, hacer una carcasa de metal, o alguna cosa por estilo, de metal, de, de madera, o cosas por estilo, para poner esa consola, realmente, y después, lo que sí, lo que deberían conseguir, serían, las baterías, bien, conseguir baterías de litio, por ejemplo, que, digamos, en este caso, quizás, tres baterías de, de, no sé, de tres volt, y de una capacidad bastante grande, bien, para una autonomía, un poco más grande, una autonomía, un poco más larga, bien, capaz que si conseguís, en vez de tres, conseguís seis, y podés hacer un pack, de, bastante grande, no sé, de cuatro mil miliamperes, por ejemplo, o cuatro mil, o cuatro mil, o cinco mil miliamperes, podés hacerte una consola, que tenga, capaz que la vida útil, por carga, sean de unas, tres horas, cuatro, por ejemplo, porque ya digo, vamos a tener bastante capacidad de, de, de batería, bien, o incluso, pueden seguir, hacernos, de alguna forma, hacer una batería externa, o cosas por este, ¿no? Pero ya le digo, realmente, el costo, realmente, el costo de fabricación, de una consola de estas, no sería tan elevado, no llegaríamos a los 500 dólares, bien, quizás, el costo, estaríamos ya le digo, en torno a los, 200, 250 dólares, bien, y esto, ese cálculo, es más o menos, yo estoy haciendo, en base a, hacerlo de forma boutique, bien, hacerlo de, como si fuera un, algo alteracional, básicamente, bien, que yo pueda hacer, no sé, que yo pueda hacer, 10 consolas de este tipo, bien, que yo pueda hacer, 10 consolas de este tipo, no hacer, 2 mil, o un millón, o 200 mil, no, a este precio, más o menos, seguramente, yo estoy haciendo, más o menos, un cálculo, de cuánto me saldría, si yo la hago, con componentes de segunda mano, con cosas de guase, bien, y de forma, tercional, básicamente, tú tendrías una consola, de una muy buena calidad, bien, al fin y al cabo, el resultado sería una consola, de muy buena calidad, con buenas prestaciones, quizás, no con la mejor estrategia del mundo, ni mucho menos, pero, seguramente, el costo sea un poquito elevado, por el hecho, de que son pocas unidades, básicamente, ahora, llevemos todo eso, tengan en cuenta que, seguramente, eso, que lo haga una empresa, bien, si una empresa, va y consigue, no sé, mil quinientos, o no sé, diez mil, consolas, de estas, de precisión 2, viejas, las desarma, y hace nuevas consolas, seguramente, el precio, para ver, para, de venta, o sea, por lo menos, el precio, de fabricación, de esa consola, se va a reducir bastante, bien, en vez de salir, en vez de, de salirle, como yo digo, a mí, 200, 250 dólares, capaz que a ellos les sale, 150 o 100, porque, ya digo, yo estoy tomando todo esto, todo esto como referencia, con precios, de venta al público, de los componentes, a mí, una, una pantalla, de 7 pulgadas, me puede salir, 70 dólares, pero porque yo soy, en particular, bien, seguramente, al fabricante, que va a ser, no va a ser una, sino que va a ser, 10 mil, o va a ser 100 mil, esa misma pantalla, vaya a salir, 10 dólares, o menos, bien, entonces, por eso, muy particularmente, me molesta, primero que nada, que me molesta, que, el hecho de que, haya una, una compañía, que esté lucrándose, de, el trabajo, de otras personas, que en este caso, el, claro detalle, es que esto es, es, el trabajo, de muchos años, de, una comunidad, bien, una comunidad, de, 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 que, empezó haciendo esto, como algo eso, como es, como algo, para compartir con los demás, y además de eso, de que te están lucrando, de algo que hizo alguien antes, que bueno, de última, jodete, si no lo patentaste, jodete, eh, además de eso, están cobrando un precio muy elevado, bien, 500 dólares, estamos hablando de 500 dólares, por una consola portátil, primero que nada, que primero que nada, que es ilegal, porque no tienen aval de Sony, y segundo, que es una consola portátil, que tiene, de una consola que originalmente, ya tiene casi 20 años, recordemos que la precisión 2, salió, en el año 2006, 2000, perdón, 2000, 2000, 2001 fue el que salió, más o menos, bien, o sea que de hoy, tiene casi 20 años, no entraría todavía dentro del concepto, de retro, o, no sería vintage, quizás si sería vintage, pero bueno, pongámosle que es una consola vintage, pero bueno, estamos hablando de que, te están vendiendo una consola vintage, sin la licencia del fabricante original, que es en este caso, que es Sony, y te la están vendiendo, a un precio carísimo, están vendiéndote una consola, una portátil, una consola portátil, por 500 dólares, que es un disparate, bien, cuando, si tú te fijas, por ejemplo, una consola portátil, a día de hoy, como puede ser, la Nintendo Switch, por ejemplo, creo que vale menos de 600 dólares, y es una consola portátil, bien, y es una consola actual, bien, entonces, es eso, es, la gente la va a comprar, si la gente, en base, ellos saben que hay un mercado de gente, que la va a comprar seguramente, porque hay gente nostálgica, que se dejan guiar, o sea que no le importa lo que valga, básicamente, que no tengo nada en contra de esas personas, si a ti te gusta esa consola, y te la querés comprar, y puedes gastar 500 dólares, bien por ti, pero el detalle es que yo siento eso, que yo siento que estas personas, estas empresas, están abusando de eso, están abusando de que saben que hay personas, que van a pagar lo que sea, por esa consola, bien, y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego, hasta luego,